Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal, yo soy Rocco78 y estamos en un nuevo vídeo de fichamos y chetamos, así que vamos a ver por qué le toca el turno a Keita Valde Bueno, pues un chico bastante rápido, muy técnico, ex de la Lazio, firmó por el Mónaco anteriormente había estado en España, creo que en la cantera del Fútbol Club Barcelona y bueno, pues 36 niveles por delante, vamos a ver cómo queda, a mí me encanta este jugador las veces que he utilizado en el matchday con la plantilla del Mónaco me ha parecido un auténtico escandalazo le sacaba en segundas partes, todo se ha dicho y bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo creo que van a ser solo 6, bueno, digo lo de siempre, solo porque, vamos, 6, vale, pues le vamos a dar 6 aquí a Tabalde solo con la suma serían 24 niveles, a ver si es capaz de llegar a ese 36 y multiplica un poquito y llega a dejarlo hecho 126.000 puntos, si no lo deja hecho, por ahí, por ahí va a andar fijaros sobre todo en velocidad de aceleración, cómo va subiendo vamos a ver, vamos a ver bien bien bien, han sobrado 57.000 media 91, perfecto velocidad de aceleración muy buenos, 95 y 94 cada uno, potencia de tiro 88 muy buena finalización para ser un extremo, 84 conservación de balón, control de balón y regate y atitud ofensiva entre 87 y 89 bastante, bastante bien, resistencia 83 y vamos a ver los detalles porque este jugador que tiene 24 añitos 5 de 8 en regularidad de Senegal, juega en el Mónaco no tienes en la manga pero yo se la metería o sea, cuando acabe el vídeo para no alargarlo mucho porque sabéis que a veces no te da la que tú quieres yo creo que le voy a meter a ese en la manga y lo utilizaría como recambio sí, le metería como recambio porque a mí me funciona mucho y muy bien de habilidades va muy bien lo más importante son las actitudes que tienen de ataque tanto la fuerza como el ataque y bueno, creo que es una es una carta muy muy interesante sobre todo para un equipo 4 estrellas ya sabemos que la gente en 4 estrellas te mete boli blanqueros es decir, los 11 son tops y el banquillo son todo blancas pero bueno, tiene que haber de todo y bueno, pues allá queda igual yo llevo un equipo completo y si me tengo que fastidiar y llevar equipos a jugadores con menor media pues bueno, pues lo llevo así que bueno creo que Keita Valde a mí me encanta yo no sé pero me gusta mucho este jugador y la forma que tiene de definir a pesar de que no tiene una finalización súper 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 top pero me encanta así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la recomendación como veis con representantes del matchday es muy muy sencillo tener jugadores súper chetados y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por todo por estar ahí por apoyar el canal por vuestros likes etcétera un pulgar arriba que se agradece y lo de siempre ¿no? hacer caso a vuestras instituciones gubernamentales autoridades sanitarias etcétera y bueno pues entre todos es más sencillo así que bueno pues lo dicho mucha suerte mucho fútbol y a por todas Keita Valdé impresionante por lo menos para mí gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!